¿Por qué esta novela? ¿Y para qué? Aquí empieza a hablar tuya. Bueno, la novela, como todo lo que yo escribo, surge como una necesidad. Me encuentro al azar con una historia. Me invitan a dar una conferencia sobre la poesía de Canibés porque no tenía autos. Necesitaba un conferenciante que volara poco y que preparara rápido lo que se le mandara. Entonces mi amigo Virgilio tira de mí. Yo soy todoterreno, yo hago todo lo que me dicen, sobre todo si hay un amigo por medio. Entonces me leí la poesía española de Canibés y me di cuenta que era muy mala. Pero tenía en una antología unos poemas en francés, me lo leí y me parecieron impresionantes esos poemas. Entonces empecé a buscar poemas en francés y conté 34 poemas. Los traduzca en español y di la conferencia sobre ellos y ya me planteé la decisión. Claro, ahí descubro una historia de más, que es la historia que tuvo Canibés con la mujer a la que le escribió sus poemas. Canibés hizo sus poemas para ligarse a su profesora de ruso y de sueco, que era macha de acuerdos. Y entonces, cuando yo me di cuenta de esa historia, leyéndola en el pistolario y viendo otros libros que consulté, muy raros, publicados algunos de ellos en Finlandia, me di cuenta de que había una novela. Y entonces tuve la necesidad de escribirla. Gracias. 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 Gracias.